Hola, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. La cancha del Dorado en el municipio de Envigado estrenó un nuevo gramado sintético y pista atlética. El escenario deportivo donde cada año se realiza el tradicional torneo vacacional de fútbol, abrió nuevamente sus puertas después de ser intervenido para mejorar sus instalaciones. La inversión fue de más de 1.800 millones de pesos. Así se ve ahora la cancha del Dorado. Esta mañana, después de su apertura, encontramos poca gente. En un lado, algunos sintieron el nuevo material de la pista de atletismo. Se renueva nuevamente la pista. Sobre la capa que había anterior, se hace un nuevo vaciado de este material. En el otro sector jugaban fútbol. En un arco, una familia y en el otro, un solitario chico español. Yo no he sido aquí, pero yo antes la he visto y estaba muy guapa ahora mismo. Jordan es hijo de pares colombianos. Nació en el país ibérico y toda su vida ha vivido en Mallorca. Yo quiero jugar en el Envigado, hacer las pruebas y ojalá las pase. Le gusta tanto el fútbol que no le importa que su única compañía sea el balón. Desde el viejo continente aprendió un poco de fútbol colombiano. Del Nacional, del Envigado, del Cali, del Tolima y también de jugadores que he escuchado. Mientras patea, piensa en el rentado local y confiesa que le encantaría ir al Atanasio a ver un partido de Atlético Nacional. Se vive más que en España, porque aquí tiene más afición, más hinchada, más corazón. El joven de 13 años quiere probar suerte en este país y, ¿por qué no?, anotar algún día un gol como este con algún equipo del fútbol colombiano.